La licenciada Lynn Flores es la presidenta del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo de Honduras. Ella en su cuenta de redes sociales hoy dijo lo siguiente, en relación a las medidas económicas anunciadas anoche por el gobierno de la República, dijo, las medidas propuestas no son suficientes, deben ser el comienzo, nos obliga a cambiar nuestra forma de vivir y de trabajar. La prioridad sigue salvar vidas, seguridad alimentaria y proteger los empleos y a nuestros colaboradores. La licenciada Lynn Flores nos acompaña en unos minutos a solicitud del noticiero. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Bueno, tenemos 172 casos, 10 fallecidos y la primera doctora del sistema de salud al frente de la batalla que fallece también por este asunto. ¿Cuál es su primera impresión, por favor? No, Edgardo, ha sido muy duro escuchar al doctor Umaña y, pues, antes que nada, quiero enviar mis más sinceras condolencias a la familia de la doctora Murillo y de todos los demás fallecidos y también aprovechar este momento para agradecer con profundo, profundo agradecimiento y la verdad de todos nuestros corazones y no solo de mi parte, sino que de todo el sector que represento, a todo ese personal médico, a toda esa administración sanitaria y todos los que están ahí trabajando día a día, militares, policías, los colaboradores de COPECO y de Sinajer, todos los que están ahí luchando contra esta pandemia, algo que hemos estado, pues, viendo que nunca antes visto, nunca antes vivido y realmente el sector privado, pues, a raíz de lo que hemos visto en otros países, cuando empezamos a darnos cuenta de que estábamos siendo ya afectados, inmediatamente, unidos, empezamos a buscar cómo apoyar, cómo apoyar no solo al gobierno, sino que a toda la plataforma que, pues, que iba a luchar contra esta pandemia y por eso, pues, en diferentes hospitales y en diferentes ciudades nos hemos apersonado a hacer donaciones importantes para poder, pues, acompañar al personal médico y a las diferentes unidades de atención con los insumos necesarios, con lo que, pues, de una forma u otra nos han solicitado, igual forma, pues, la importante donación que hizo ayer el Consejo de la Empresa Privada de Alimento. Muchos empresarios en sus diferentes comunidades de influencia, donde están sus fábricas o sus diferentes establecimientos, están, pues, cumpliendo esa proyección hacia su gente, donando bolsas familiares para, pues, que haya un alivio y, pues, un acompañamiento. Usted dice que en sus redes sociales, dijo hoy, tengo muchas preguntas por usted esta noche, quisiera, brevedad, por favor, si es tan amable, comprendiendo el asunto del tiempo aquí en el noticiero. Licenciada Lynn Flores, usted dijo, las medidas que anunció el presidente ayer en el tema económico no son suficientes. ¿Por qué? Es importante volver a recalcar las tres prioridades que existen. Uno, como estábamos hablando, el tema salud. Nosotros estamos, pues, trabajando y buscando cómo hacer equipo con el gobierno y buscar otras necesidades. Se necesita un inventario de todo lo que es de premura y, obviamente, ver cómo podemos nosotros también apoyar a la logística y al manejo del mismo a efecto, pues, de que se salvaguarden las vidas de aquellos que están atendiendo. La segunda es la cadena alimenticia. ¿Por qué la cadena alimenticia? Porque es importante la protección y que el hondureño tenga el alimento en su casa. Aquí estamos hablando de darle la, pues, la apertura y no hacer ningún obstáculo para que la cadena alimenticia fluya. Hablamos de que los productores puedan tener la posibilidad de movilizar sus productos, que haya el acceso a la población a través de los diferentes medios que normalmente se utilizan, supermercados, mercaditos, pulverías, que, pues, eso ya se está cumpliendo. Pero también es importante que se abran otros canales, canales importantes que llegan el alimento a muchas familias. El tema de, por ejemplo, los restaurantes. Yo me estaba fijando que en países donde las crisis están muy agudas, los restaurantes con deliveries, los restaurantes con entregas, es la protección de los empleos y los trabajos de nuestra gente. Las medidas adoptadas ayer son el comienzo, como bien dije en mi tuit. ¿Por qué? Porque están cubriendo una parte importante de nuestra economía, como son las pequeñas y medianas empresas. Pero es importante también que no se olvide, uno, cumplir con el mandato de nuestra Constitución. ¿Y qué dice ese mandato, Edgardo? Ese mandato dice que no debe haber ningún tipo de discriminación entre los hondureños. Y aquí también hablamos entre las empresas. La gran empresa es la sombría que protege y que impulsa el desarrollo de la pequeña y la mediana. ¿Cómo les puedo explicar esto? La gran empresa le da trabajo, le proporciona, es proveedor y también es consumidor de los productos y los servicios de la pequeña y la mediana. Por eso es importante que también se considere los alivios económicos y de flujo necesarios para que la gran empresa pueda seguir operando y contribuir al desarrollo de la pequeña y la mediana. La gran empresa representa el 80% de los tributos en nuestro país, Edgardo, y más de 200.000 empleos dignos. ¿Qué significa empleo digno, Edgardo? Significa empleos que se pagan con todos los beneficios. Empleos sostenibles. Empleos que están generando más impuestos. Por eso es importante que ahora con estos alivios presupuestarios y que estamos viendo que ya han anunciado los organismos multilaterales puedan también considerarse que la gran empresa necesita también un alivio. Sobre todo aquellas empresas que han estado cerradas cumpliendo este mandato de contención hacia esta pandemia. ¿Siente usted que no hay equidad al momento de tomar medidas y beneficiar a un sector y no a otro? Creo que no se ha medido el impacto que tiene la gran empresa y la cascada que significa en el resto de la economía. Si bien la pequeña y la mediana empresa son importantes y estamos muy agradecidos porque la protección que se está dando, el alivio, no son suficientes. Entonces, volvemos a que había una serie de peticiones para poder alivianar los flujos a efecto de que no tuviera que decidirse entre pagar un impuesto o una planilla. Porque volvemos a algo que yo ahorita estoy haciendo reflexiones. Entonces, cuando fui presidenta del Consejo de Unión de la Empresa Privada, había un lema que siempre repetía. Y él decía a mis colegas empresarios, recuerden que nuestro trabajo es al trabajo. Y eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que nos permitan seguir dando trabajos, que nos permitan luchar por estos empleos que actualmente tenemos. Y sobre todo, que busquemos alivios a efecto de que estos empleos se puedan mantener. Y también que por el derrame que causa en la pequeña y en la mediana, pues no lo afecte. Yo le quería dar un ejemplo, porque hay veces que me dicen, pero ¿cómo es posible? La empresa grande tiene esto y esto y esto. Alguien decía hoy, sí, la empresa grande es más grande, pues tiene más actividades, tiene más operaciones. Por ende, también tiene más gastos y gastos fijos, que son uno primeramente, que es la planilla. Pero también tiene muchísimos proveedores de la pequeñera mediana. Pongamos el ejemplo de un hotel. Tenemos un hotel. Imagínense en estos momentos que es una de las industrias más afectadas. El hotel tiene todos sus proveedores de comida, de vegetales, de flores, de una serie de insumos que necesitan de muchísimos pequeños y medianos empresas. Los futuros operadores, los que le venden artesanías, los taxis que llegan a atender los huéspedes, la compañía de fumigación, la compañía de seguridad. En fin, todas esas empresas que le dan ese servicio y esos productos a ese hotel o a ese centro de convenciones, son pequeñas y medianas empresas. Y si el hotel no puede operar, si el hotel está teniendo problemas para poder arrancar, una vez que podamos regresar, ¿qué va a pasar con todas estas pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo se van a recuperar? ¿Cómo vamos a mantener la tranquilidad y el empleo para todos los hondureños? He visto, no pocas empresas, bueno, ayer aquí en el noticiero, hoy mismo en la mañana, en primera edición, mostrábamos el caso de una maquiladora, creo que de arneses, no estoy seguro, creo que así es, pero el asunto es que había mandado un aviso de suspensión de trabajo a sus empleados por orden de 4.500 trabajadores, y así muchas más, más, menos cantidad de empleados, etc. Y he escuchado entonces, por otro lado, los señalamientos, algunos oficiales, incluso otros distintos sectores, como señalando de que, ¿por qué están haciendo esto? Como que la empresa privada es la mala de la película. ¿Cómo lo ve usted eso? Mire, Edgardo, sería irresponsable de mi parte o de cualquiera de mis colegas decir que no vienen tiempos difíciles. Usted mismo acaba de mencionar la cantidad de víctimas y de personas fallecidas en los Estados Unidos, por ejemplo. Nuestro socio comercial principal son los Estados Unidos, y según lo que mencionaban en los noticieros, puede estimarse una pérdida de 47 millones de empleos. ¿Se imaginan lo que eso significaría para nuestros productos, que su mercado principal son los Estados Unidos? No digamos el efecto que pudiera tener las remesas. Por eso es imperativo que hoy, empresa privada, que está más unida que nunca, trabajadores, sector social, sociedad civil y gobierno, en mi poder legislativo, trabajemos unidos para afrontar anticipadamente esos efectos que podamos tener. Y le digo, nosotros ahorita lo más importante es, como le digo, salvaguardar la vida de nuestra gente, apoyar en el sistema sanitario y salud, cómo mejor lo consideren, apoyándolos de manejar cadenas de suministros de los departamentos de salud necesarios, o el equipo que necesiten, dónde, cuánto, cómo. O sea, es importante que nos compartan y que podamos trabajar en conjunto para que podamos hacer donaciones efectivas. Ahorita se está preparando una donación muy importante a efecto de poder tener más unidades de cuidados intensivos, más camas y todo el equipamiento necesario. Todo esto ha sido cuidadosamente trabajado con expertos a efecto de tener los insumos que se requieren para atender a los pacientes. Y por eso también yo sumaría a que no es cuestión de juzgar, porque algunas personas no están teniendo que tomar esas decisiones muy difíciles, porque ahorita realmente un gran compromiso que tenemos es poder pagar los sueldos de nuestros colaboradores y poder atender las necesidades de nuestras comunidades y sobre todo, pues, cómo sumar, cómo sumar. O sea, yo veo aquí gente que me llama de diferentes negocios, que con un grado de desesperación, hey, yo no quiero despedir gente, mira, Aline, yo puedo trabajar días que me digan con las condiciones necesarias, ¿qué tengo que hacer? Mis empleados quieren venir, yo no los quiero dejar que vengan porque no quiero que corran un peligro. O sea, la ansiedad de la gente, y por eso es importante, pues, llamar a la calma y obviamente, pues, quedarse en casa. Pero sí tenemos que darle la seguridad a las personas de que, hey, ahí va a estar tu empleo, vamos a luchar juntos por salir adelante, hemos pasado momentos difíciles. Bueno, a mí me tocó vivir en Huracán Niche, que no se compara, no se compara, yo sé, pero fueron días muy duros aquí en Tegucigalpa. Y salimos adelante, salimos adelante porque se nos crearon las oportunidades y hubo ese trabajo en conjunto y esa solidaridad entre todos. Y eso no es un momento de confrontar ni es un momento de señalamientos, es un momento de ser creativos en el sentido de que, hey, cómo puedo simplificar los trámites, cómo puedo llenar y hacer un gobierno electrónico a efecto de que haya menos interacción humana y así al momento de regresar no voy a arriesgar a la gente. ¿Cómo puedo hacer para que realmente haya una apertura a que la economía se vuelva a dinamizar oportunamente? Pues siempre cumpliendo las medidas sanitarias y como bien lo dijo el doctor Umaña, no arriesgándonos y manteniendo ese distanciamiento social importante. Yo creo que tenemos que hacer caso. Así como que cuando nos decía nuestro papá, hace caso, yo sé por qué te digo. Y si el doctor Umaña y todas estas personas que están arriesgando la vida por nosotros nos lo piden, debemos de hacerlo. Licenciada Alin, muchas gracias por aceptar esta comunicación con el noticiero. Gracias a usted. La licenciada Alin Flores es la presidenta del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo de Honduras, CEAL.